Dale, pregunto. Bueno, Jorge, yo le dije que usted ahorita mencionaba la importancia de acuñar este respecto a la educación y a la formación de las personas también como para fortalecer ese truto. Sí, claro. Este es el truto de la Secretaría de No Violencia, la apuesta que se dice en el plan de desarrollo de trabajar por la no violencia y la paz en Medellín, una ciudad que necesita cada día más de lo que es de paz. Entonces, lograr hoy, a través de la Secretaría de No Violencia del Centro de Formación para la Paz, que 40 personas, 40 personas que vienen de luchar por salir adelante, puedan formarse, puedan terminar sus estudios para salir adelante con sus familias. Ese es un verdadero hecho de paz. Por eso venimos acá, nos sentimos orgullosos de este trabajo.